El sueño esta noche de punta al regreso al verso redondo y al duende del sol al barrio infinito y al patio del tiempo a las emociones del mismo color El sueño esta noche dibuja la vuelta ayer que se duele remojando el pan volver a Boedo a la casa nueva y a las cosas viejas que nunca se van volver a Boedo centella la estrella apiana chiclana y al brillo castillo volver a Boedo a Homero te quiero la magia y la vida la cuna y la cruz volver a Boedo a un cielo de santos tablón y escenario de la esquina azul volver a Boedo y en nombre del Padre clavarse un pecado de tinto y azul El sueño que endulza la piel y los huesos es música y letra de marca mayor pasión y misterio nada más que eso juntar los amores de siempre y de hoy el sueño camina se agranda se acerca a la casa nueva a la eternidad milagro de santo de esquina y estrella volver a Boedo volver a Boedo y después ya está volver a Boedo centella la estrella apiana chiclana y al brillo castillo volver a Boedo a Homero te quiero la magia y la vida la cuna y la cruz volver a Boedo a un cielo de santos tablón y escenario de la esquina azul volver a Boedo y en nombre del Padre clavarse un pecado de tinto y azul ¡Gracias! ¡A ver! ¡Ahí! ahora si me cuento llegó la flequita ¡Ahí está! muestre el producto ¡Venga los periodistas! ¡Está funcionando! ¡A ver! 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 Gracias por ver el video